de los protagonistas, seguramente en la noche del gol, pero vamos a repasar las acciones de este partido que ha ganado Olimpia, un buen primer tiempo resalta el profesor Troglio y justamente fue cuando se encontró con los gols. Sí, vamos a ver aquí las jugadas, centro del Mango Sánchez que estuvo apoyando bastante en la banda izquierda, aquí sale el portero Pipo López, la ganaba Benguche, ya eran amenazas del Olimpia con tratar de poder hacer el gol a través de los centros, las llegadas, la buena técnica que tiene para mandar esos centros el Mango Sánchez, complicando a Kele Ternández, también a Velázquez Colón, que se fue lesionado, aquí está esta jugada en un pase largo, aquí fue la primera intención sobre Jerry Benson, aquí sale muy bien el portero Pipo López. Sí, aquí sale bien Pipo, pase del Mango Sánchez, no puede llegar la pelota al atacante Benson, porque estaba atento ahí cubriendo toda su área el Pipo. Jugada ahora por parte del Victoria, centro del Machuca, lo más claro, lo más cercano que estuvo el Victoria en la primera etapa y Carlos Bernández desde el suelo intentó rematar. Sí, aquí la pelota es desviada por, te viene impactando en José García en el disparo de Carlos Bernández, aquí un disparo cerrado, peligroso de Vega. Alexis Vega con ese tiro de esquina, otro tiro de esquina más para el conjunto blanco, aquí Pipo López pudo agarrar la pelota con las manos, quedarse con el esférico, porque de aquí se origina el primer tanto del Olympia, gran jugada del Mango Sánchez para Jorge Álvarez, Jorge Álvarez con el centro y el cabezazo del Jerry Bain. Son errores puntuales, el terminante es por parte del portero, una mala decisión, el Olympia la termina haciendo bien y de cabeza, algo que le caracteriza, mire que la apertura, mire ese pase, mire cómo levanta esa pelota sobre el piso el Mango Sánchez. Sí, esa pelota que queda rebotada, pues le permite a Álvarez mandar el centro así, cloveado, elevado y Benson que tiene una gran capacidad para definir el gol, 155 en Liga, para Jerry, seguían los ataques del conjunto blanco, acá conectan bien Pinto y el Mango Sánchez y es Jorge Benguché el que anota el 2 a 0, minuto 35 del primer tiempo. Sí, con mucha solvencia el Olympia fabrica esta jugada. Benson hace, se bota, aquí está el pase, centro del Mango Sánchez y mire cómo tiene todo, por ejemplo, el Toro Benguché para con la cabeza definir y marcar el segundo gol. Sí, siguió siendo protagonista el Mango y bueno, la confianza que está tomando en este torneo Jorge Benguché, anotando o siendo muy participativo en cada jornada. Quinto gol para él, así que también peleando por ser el máximo goleador, aquí estuvo cerca Benguché nuevamente de anotar, una oportuna barrida de Silva. Sí, se barre bien para no cometerle falta y evitar ahí. Y el segundo tiempo tuvo algunos cambios, fue victoria un poco más decisivo. Esta es una jugada de taquito de Jerry Benson. No pudo llegar ahí Pinto. Sí, sale bien el portero Esaú Flores. Ya jugaba Esaú por el cambio de pifo. Luego este derechazo de Álvarez que se iba por arriba del arco de Flores. Probando con la media distancia Jorge Álvarez. Aquí está victoria con esta jugada para la llegada de Huití. Elmer Huití en el centro. Bueno, aquí pudo estar, disparo que se va arriba. Sí. La apura un poco Machuca Ramírez. El cabezazo fue de Carlitos Pineda, rechazando al medio. Y Machuca con este remate por arriba del arco de Mejíbar. Otra para la victoria. Que fue Vega. Que fue Vega. Que no tuvo un buen partido hoy. No. Demasiado desviado. Luego este centro. Y la buena tapada por parte de Edric Mejíbar al fondo. El cabezazo fue de Luis Hurtado. Eso fue complicada para Mejíbar. El rechazo del toro. Sí. Termina el toro de Enguché alejando la pelota. Después se da esta jugada. Buena la pared. Ah, esta era para Solani y Solani. Solani con Arboleda. Dos que entraron de cambio. Buena pared. Qué buena combinación. Excelente la pared. Muy bien Arboleda ahí. Y bueno, finalizó así el encuentro.